Ha ido hasta Zubieta, interesado por sus carnavales, y a vivir una experiencia no exenta de sufrimiento. Estoy en Zubieta. He quedado con Inma. Esto huele un poco raro. Miedo me da. He venido a Zubieta y os he dicho, aquí algo huele raro. Pues mirad la que me han preparado. Hola. Inma, te he dicho, explícame qué es Yoaldunac. Y mira la que me has liado. Esto no es nada. Esto te ponemos enseguida y vas a aprender lo que es ser un Yoaldunac. ¿Qué te parece? Y me queda mucho. ¿Falda? No, nada. ¿Qué falda? Una combinación. Ala, ayúdame que solo falta que me caiga ahora. No, no, de arriba para abajo. Ah, de arriba para abajo. Sí, porque igual me estropeas la combinación. Ah. Ah. Pues ahora te voy a poner el pañuelo. Sí, un poquito más abajo, que es muy grande. ¿Tú? Dos besos. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, también. Muy bien. Muy bien. Bueno, ya hay que aprovechar todo, ¿eh? Oye, yo aprovecho lo que sea. Buen tiempo, mal tiempo. Oye, pues muy bien. Oye, la tripa me sujeta bien la combinación. Sí, sí. Luego cuando me pongo los encerros... Bueno, Inma, ¿cuándo vienen los chavales? Enseguida les llamo y... Llámales y que esto hay que acabar. Eh, venga. A ver qué vais a hacer con este señor. Arran, saldeón. Buenas tardes. Bueno, ya me han puesto la combinación. Estoy para ir a bailar a cualquier sala de fiestas. Sí, un poquito te sobra de aquí, pero ahora te vamos a sometar eso. Es que empieza el frío ya y... Tú tranquilo, ahora... Y ahora lo vamos a poner en su sitio. Aquí lo que más importa es esto. Los yuariacos, los cencerro. Los cencerro. Esto no sabemos... Yuaria es cencerro. Yuaria es cencerro. Esto, la rúa... Es cencerro, ¿vale? Cencerro, sí. Y esto, la rúa, es piel. Piel. Piel de oveja. Bien. Pero ¿para qué se utilizaba esto? ¿Qué es? ¿Esto? ¿Me vais a llevar al talego o qué coja es? Oye, espera, ahora solo hemos empezado. Espera, espera. ¿Qué es? ¿Alguna tortura esto o qué? Tú ahora metela aquí. Si no puedo más. ¿Qué haces tú, loco? Que no, que hay que tirar un poquito. Joder, eh, eh, eh. Quieto, quieto. ¿Ya te vale? No, pero si no puedo hablar. Más fuerte. Ima, hostia. Sí, sí, que yo te tengo. Tú tranquilo. Tira. Que no, que no. Que soy de verdad. Y esto es de verdad. No, no, ya le vale, ya le vale. Eh, eh. Vale, venga. Sujétala atrás. Está buen dios, así tenéis el tipito vosotros. Claro que sí. Liposucción, nada. Mira, liposucción. Poner bien prieto para que no se muevan los ensayos. Se mueve, tendré que respirar, ¿no? Se mueva el badajo. Ya respirado. El badajo se mueve de arriba abajo, venga. Ahí va. Tira ahí. Cuidado, ven, que soy de verdad. ¡Oh! Dale un poco, a ver, así. No, no. Ay, 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 ay. Muy bien. Te has ensayado. Ahora irás con nosotros y a ver si... A ver cómo tocas. ¿Pero ya tengo todo? ¿Y esto qué es? Mira, esto es el hisopo. Te lo he dicho yo que era sadomasoquismo esto, ¿eh? Esto es así. Esto antiguamente se utilizaba para ayuntar a los bichos del monte, al lobo, al oso y a ese tipo de cosas. Y entre otras cosas también se dice que a las brujas. Eh, ha disfrutado esta, ¿eh? Ha dicho el guipuchi y este... Venga, ponme la chapela y vámonos. A ver. Sé lo que sufre una mujer un sábado de la noche cuando sale, porque van así de prietas. Venga. Bueno, ya está el traje, pero ahora a ver cómo va esta historia. Ya estás listo. Ahora te vamos a enseñar un poco cómo se anda esto. ¿Hay diferentes pasos? Hay diferentes pasos. El de su dieta, ¿eh? ¿Qué es? Eh, pero esto andando. Y luego, el que antiguamente se llevaba en su dieta era corriendo. Ahora... Ese no me gusta. Ese no te gusta. Más por el sonido, ¿eh? Pues primero empezamos con el que más... Con el de andando de espacio, porque me gusta oír. Y luego vamos tomando... Cuando vayamos tomando... Nos vayamos calentando... Tomando calimochos. También, también. Cuando nos vayamos calimochos. Bueno, pues ahora damos la vuelta al pueblo. Y el pueblo es muy grande. Venga. No, 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 que es pequeño. Tú eres el que sabe la historia del pueblo, ¿no? Bueno, algo, algo. Alguna cosilla. Sí, cuéntame. Bueno, pues aquí tienes cinco piedras molares o ruedas de molino. Estas son gastadas en el molino. Y cuando se gastan se ponen aquí de adorno. Antes servían también para poner cucañas en el agujero de en medio. Y bueno, ahí está abajo el molino, desde 1400, molino del rey de Navarra. En carnavales, por ejemplo, y en fiestas también, pero en carnavales es muy tradicional la puesta de hachas y la puesta de carneros. Entonces la gente rodea, hace un círculo aquí y en medio es donde están los aiscolaris cortando troncos y después se echan también los carneros para que se peleen. Aquí se echan los carneros cuatro golpes en carnavales y se recogen enseguida porque si no vienen todos a protestar. O sea, solo para hacer bonito. Solo para hacer un poco bonito. Bueno, chavales, yo ya he dado el callo. No me miréis así, ¿qué? ¿Os da pena que me vaya o qué? ¿Ya se te veía que ibas a dar punto el callo? ¿Por? Ya te hemos dicho que estabas demasiado... Has bajado poco. ¡Joder! Pues estaré gordo, pero me voy a hacer unos canutillos, así que... ¡Milla, Esquer! ¡Hale, agur! ¡Hey, che, che, che! ¡El traje, el dejo! ¡Hey! ¡Hasta el burro te reclama! Haberse convertido en un joalduna, con cencerro incluido, ha dejado a Ander un poco sonado de la cabeza. Ahora dice que va a hacerse unos canutos. En fin. Hola. Necesito azúcar, ¿eh? que he estado una hora y con los cencerros sudando, corriendo y me han dicho, está Lourdes en la playa de Zubieta esto es la playa de Zubieta de nuevo sitio bueno, bonito y aquí es donde vienen los chavales en verano y andan aquí, hoy no hay sol y hoy pues cocinamos hoy no hay playa hoy cocinamos, ¿y qué vamos a cocinar? pues vamos a hacer el aguadre de canutillos vamos a hacer unos canutillos rellenos de algo rellenos de crema vale, entonces tenemos unas cosas para la crema y otras cosas para la masa que vas a hacer de hojaldre para el hojaldre ¿para el hojaldre qué tienes? tengo harina, azúcar y manteca de cerdo y un poco de agua le echo y hago la masa ¿de hojaldre? de hojaldre bueno, empezamos bueno, medio kilo de harina de trigo dos cucharadas de manteca de cerdo le echo azúcar yo en el hojaldre había visto siempre mantequilla sí, pero no, en este caso no vale ahora ponemos un poco agua esa es la cocina buena a ojo a ojo, es buena no sé si como un día te falte el ojo a ver qué haces a ver lo que hago eso es ya tenemos la masa y ahora esta masa tiene que reposar cuatro horas y de mientras vamos a ir haciendo la crema sí, la crema ahora de mientras vamos a hacer la crema vamos a dejar aquí me imagino como todas las cremas, ¿no? sí, sí la canela con la leche hervir sí, hervir solo yemas solo yemas cuatro yemas vamos a tomar cuatro yemas ¿para cuánta leche? medio litro de leche medio litro medio litro de leche, cuatro yemas cuatro yemas y unos cien de azúcar unos cien de azúcar, sí como cuatro puñaditos, ¿no? sí yo ya ves cinco venga, que se nos va a ir la diabetes a estas edades nos tenemos que cuidar, ¿eh, Lourdes? sí, sí hay que mirar un poquito, ¿verdad? que de pequeños nos dicen que se nos van a caer los dientes sí, eso nos decía pero yo sigo teniendo todo pues, bueno, suerte tienes ¿quieres que te eche un poco de leche, ¿verdad? sí, un poquito, un poquito, ¿eh? ahora voy a añadir con la leche, con esa leche esto y voy a hacer la crema oh, son dos eso, ¿eh? que no se tiene que quedar nada en el bol no, no, nada, nada hay que aprovechar todo esta crema ya está hecha y dejamos enfriar y vamos a retirar para que se enfríe perfecto, venga y vamos a ir formando los canutillos, ¿no? sí que la masa ya ha reposado un poco de harina ahora voy a coger un poco de de masa de masa sí le voy a ayudar, sí se pega Lourdes, vamos a envolver el canutillo, ¿no? sí, vamos a hacer tibicas para darle la forma poliqui, ¿eh? para que venga la gente clavamos la punta estos moldes de acero inoxidable o hierro hay que guardar en aceite ¿verdad? sí, pasar por el aceite para que no se reñe mirad cómo ha hecho ¿eh? engancha la punta, ¿vale? tranquilo, que sí ya le voy a enganchar que si no enganchas la punta se escapa la crema por ahí sí, sí, sí hay que enganchar bien la punta si no se le sale por el culete todo y me dices que es freír rellenar y comer eso por eso hacéis la crema tan ligera que ya la hemos acabado sí y la tenemos aquí mira cómo ha quedado sí, claro ¿este es el punto? eso es el punto Lourdes ahora vamos a freír tenemos el aceite calentico y vamos a meter a ver, mete a freír venga, voy a chacar, ¿eh? chacamos aquí oh, son dos ya está estos ya están hechos ahora hay que esperar un poco para quitar los conos porque está caliente está hirviendo mira, ya están ya templadicos y ahora vamos a rellenar con la crema joder a ver a ver qué tal están bueno Lourdes bueno por tus canutos tus canutos tu pueblo y nuestro programa no esperes para sosos es que riquezco venga vamos a rebarralas venga está buena ¿quieres ser mi suegra? así, pero sin relaciones solo suegra suegra, pues sí igual sí yo te hago la merluza y tú el postre qué bien muy bien me pasa muy bien crujientes esos canutillos que por cierto Ander no se ha fumado pero sí se ha comido el Tentempé perfecto antes de enfrentarse a Ramón en el reto del día ¡Gracias!